La presunta novia de Fabio Melanito La verdad todavía no lo sé, solo sé que lo mataron, al lado mío. Apenas estoy asimilando todo esto. Juliana cree que fueron los vecinos quienes llamaron a los servicios de emergencias para que atendieran a Melanito, ex integrante de UFsigno de exclamación. Comentó que no hablando con la familia de Fabio y aún se siente en shock. Según la Procuraduría de Justicia de la CDMX, la muerte de Melanito fue una agresión directa, pues su homicida le disparó cinco veces a menos de dos metros de distancia. Más noticias en MSN Matan a Fabio Melanito Ex integrante del grupo UF Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Este es el nuevo Mastan Bullitt Llegará al mercado mexicano a inicios de 2019 El Universal Obesidad afectaba niños desde nacimiento La obesidad infantil en la Ciudad de México aumentó desde los últimos 10 años El Universal Procuraduría Capitalina investiga pelea viral entre jóvenes Dos videos muestran en redes sociales una pelea entre mujeres, al parecer estudiantes La Universidad Latinoamericana informó que al menos dos de los participantes son alumnos de la institución Y el caso será turnado a su Comité de Honor y Justicia El Universal Uncancelar 0-0-1-1 Configuración desactivado HDHQS De lo Matan a Fabio Melanito Ex integrante del grupo UF Matan a Fabio Melanito Ex integrante del grupo UF El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Este es el nuevo Mastan Bullitt Universal 2-15 Obesidad afectaba niños desde nacimiento El Universal 3-8 Procuraduría Capitalina Investiga Pelea Viral Entre Jóvenes El Universal 1-6 De Conizan 50 toneladas de cristal A Cártel de Sinaloa El Universal 0-27 Fiscal Fue un ataque directo contra Fabio Melanito El Universal 0-34 AMLO Anuncia Consulta sobre nuevo aeropuerto El Universal 1-7 Se estampa Mastan en pilares de periférico Hay dos muertos El Universal 0-43 Elisa Alaniz López Obrador Y el regreso de Aristegui El Universal 2-47 Testimonio del hombre Que salvó al niño En Chimaluacán El Universal 0-58 El último vals de perlita El Universal 0-40 Merecemos un gobierno que hable con la verdad Berman El Universal 4-33 Almohadilla Al cierre en el Universal El Universal 1-7 Lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito El Universal 0-53 Así surgió la mante concha El Universal 0-46 La niña con un coeficiente superior al de Einstein El Universal 0-45 Ayuda a tus padres a obtener la residencia de Ewell El Universal 1-44 Siguiente